Ojo también a nuestra siguiente historia, detenido un hombre por hacer uso de la tarjeta bancaria de su cuñada que ya había fallecido y sacar cerca de 3.800 euros en diferentes operaciones. Pero es que este individuo además resuntamente roba en casa de su suegra joyas valoradas en 70.000 euros. Nuria Cuenca nos amplía esta información. Fue en esta comisaría, en la de San Andrés, donde se inició la investigación a raíz de una denuncia. Un hombre denuncia que con la tarjeta de crédito de su mujer fallecida se han realizado diferentes reintegros. En concreto se han sacado del cajero cerca de 4.000 euros. Los agentes siguieron la pista del dinero hasta que descubrieron que el que había realizado los reintegros era el cuñado de la mujer fallecida. Aprovechándose, pues eso, de la cercanía de ser un familiar. Sí, de ser un familiar más vale que lo fuera pedido prestado que no haber, llamándolo claro, robado. No sé si usted se pone en la piel de ese hombre que encima de estar con el luto de haber perdido a su mujer tiene que denunciar a su cuñado por estafa. No, no quiero ponerme, no. Porque eso sería un marrón y bastante grande. Menudo dolor para ese hombre después de perder a su mujer, encima sufrir de estafa por su cuñado. Pero es una burrada. Y no solo eso, este hombre había también robado las llaves de la casa de su suegra para apoderarse de joyas por valor de 70.000 euros. Las vendió en diferentes establecimientos de compra de oro distribuidos por la región de Murcia. En concreto, 13 establecimientos. Finalmente ha sido detenido. Está acusado de robo y también de estafa. Aproximadamente unos 4.000 euros. 3.780 euros, para ser exacto, fue el dinero que extrajo de diferentes cajeros el detenido. Además, no solo eso, sino que también había convertido en víctima a la madre de la persona fallecida y de su hermana. Pues se había apropiado de manera ilegítima de las llaves del domicilio de su suegra. Había accedido a él y había sustraído joyas que las víctimas valoran en aproximadamente unos 70.000 euros. Gracias a que ese hombre lo tenía todo pensado y planeado. ¿No actuó a la ligera? No, no. Ese sabía lo que se hacía. Los agentes siguieron la pista de las joyas y pudieron dar con gran cantidad de ellas, en concreto 13 joyas, que fueron entregadas a su legítima propietaria. Esta persona fue puesta a disposición judicial por un delito de estafa y también de robo con fuerza, ya que accedió a la vivienda con unas llaves de las que se había apropiado de Madrid legítimo.